Snoop Dogg fue uno de los artistas clave del sello discográfico Bedrock Records en la década de los 90 Su presencia fue vital para el éxito que obtuvo Pero aún así cuando éste intentó salir de dicho sello se metió en problemas con uno de sus fundadores Sue Knight Que si bien sabemos no es una persona amigable que digamos Sue intentó acabar con él Y si no fuera por el fundador de No Limit Records posiblemente Snoop estuviera bajo tierra el día de hoy Hola que tal colegas yo soy Miguel de Rapper Mode Y en esta ocasión tras revisar varios informes sobre Death Row Y ver varias entrevistas en las que Snoop Dogg habla sobre su carrera y mucho más Les vengo a explicar como éste escapó con vida de Death Row Records Sello que al día de hoy es de su propiedad Pero que en sus inicios era propiedad del tipo más malvado que haya tenido la industria del Hip Hop Master B fundador de No Limit Records fue el quien lo salvó de la muerte Fue capaz de encargar a Sue para que éste dejara en paz a Snoop Dogg Pero antes de comenzar a explicarles todo esto Les recuerdo que si no se han suscrito a este canal Y no quieren perderse ninguno de los próximos videos Lo pueden hacer ahora mismo Sin más nada que decir ahora si comencemos Antes de la fama Snoop solía ser parte de un trío de Hip Hop en la ciudad de Long Beach Compuesto por su primo que ya descansa bajo tierra Nate Dogg Warren G hermanastro de Dr. Dre y él por supuesto Este tuvo la suerte de que Warren G al ser hermanastro de Dre Hiciera lo posible para que Dre se interesara por él cuando inició Death Row junto a Shun Knight Siendo así Dre hizo que Snoop debutara dentro del sello grabando Deep Cover junto a él Canción para una película de mismo nombre en la que Death Row trabajó para la banda sonora Seguido a eso colaboró nuevamente con Dre cuando éste lanzó su álbum debut como solista The Chronic Álbum con el que obtuvo muy buenas críticas Y con el que Snoop se dio a conocer a un público bastante amplio dentro de la industria del Hip Hop Todo marchaba bien para Snoop Hasta que para 1993 mientras estaba trabajando en la grabación del que sería su álbum debut Doggy Style Mientras eso pasaba y una mañana se dirigía al estudio junto a su guardaespaldas para seguir trabajando Snoop se topó con una escena bastante riesgosa para su carrera Tuvieron un altercado contra un joven miembro de un conjunto asociado a la pandilla Creep En medio de todo esto el guardaespaldas de Snoop terminó accionando su álbum contra el joven Quien murió a causa de los Posterior a eso ambos fueron capturados Como son las cosas en los Estados Unidos Snoop temía que por lo que había sucedido le dieran la pena de muerte Aunque por fortuna un poco de tiempo luego después de la audiencia Un juez le otorgó la libertad a él y su guardaespaldas por actuar en defensa propia cuando acabó con la vida del sujeto Pero según informes personas allegadas a Death Row y el mismo Snoop Dogg Han dicho en diferentes entrevistas que Shunai fue quien logró sacarlo de prisión Pagando alrededor de un millón de dólares bajo fianza para liberarlo Siendo así gracias a Shun Snoop terminó de grabar su álbum y fue lanzado en noviembre del mismo año 1993 Producido por Dr. Dre y Dash Dillinger Doggy Style fue un éxito al salir Además se le considera el mejor álbum que haya grabado Snoop Dogg durante toda su carrera Y pasemos al año 1996 Fue el año en que Snoop lanzó su segundo álbum de estudio The Dogfather Aunque a pesar de eso no fue el mejor año de Death Row ni de Snoop Dogg Las cosas dentro de Death Row se habían calentado demasiado Estaba activa la guerra entre las costas en la que Death Row era el foco principal de todo esto junto a su rival Bad Boy Records Una rivalidad que daba miedo musical y personalmente Las cosas estaban al punto en que donde los miembros de ambos sellos discográficos si se llegaran a encontrar Formarían una batalla enorme En fin Nadie dentro de Death Row quería saber acerca de Bad Boy Records Excepto Snoop Quien parecía no querer problemas con nadie Este no quería problemas con los rivales más grandes de Death Row en ese momento Puff Daddy y Notorious B.I.G. Biggie Es tanto así que lo guardaba como un secreto Hasta que un día en el que Death Row se fue de gira Snoop fue entrevistado por la emisora Hot Night 7 En la que dio a conocer que no quería problemas con nadie Diciendo con sus propias palabras que Puffy y Biggie son sus amigos Cometió un grandísimo error Esta misma noche al llegar a su hotel Todos los miembros y personas que trabajaban para Death Row lo miraron mal En especial Tupat Que luego de eso nunca más le volvió a dirigir la palabra a Snoop Fue el día en que Snoop traicionó a Death Row Incluso el vuelo de regreso a Los Ángeles fue tenso Ya que nadie dijo una sola palabra durante el vuelo Snoop sabía que la había cagado Y temía por su vida Poco después, el 7 de septiembre del 96 Tupat fue baleado muriendo 6 días después en el hospital Antes de ser atacado Él junto a Shook y demás personas de Death Row Golpearon a Orlando Anderson en el NGM de Las Vegas Luego de ver una pelea de Mike Tyson Shook, quien tenía libertad condicional Apareció en las cámaras de seguridad dándole golpes también a este Y posterior a eso fue capturado tras ser pillado violando su libertad Mientras tanto Snoop seguía Death Row Pero ya no era lo mismo y era menospreciado por la mayoría Fue cuando apareció su ángel Master P Fundador de No Limit Records Tuvo una charla con Snoop Y este le contó lo que estaba sucediendo con él dentro de Death Row Master P interesado por Snoop para su sello Estaba dispuesto a hacer lo que sea para llevárselo Pero había un problema Contratos y Shook Knight Shook seguía en prisión para 1998 Y Master P decidió ir a visitarlo para hablar sobre Snoop Tratar de convencer a Shook que lo deje llevarse a Snoop La solución, el dinero Master P terminó dándole un cheque Según fuentes de la suma de 3 millones de dólares a Shook Para hacer un trato por Snoop Dogg Además de eso Shook retuvo los derechos sobre el nombre de Snoop Doggy Dogg Bajo Death Row como parte del trato También recibiría parte de las futuras ganancias de Snoop Dogg con No Limit Records Solo las ganancias de los 3 álbumes de contrato caería Snoop en el sello Fue un buen trato para Shook y también el renacimiento de Snoop Dogg Antes de hacer el trato cuando Master P habló con Snoop Este le pidió solo 3.500 dólares porque necesitaba dinero A lo que Master P no le dio 3.500 sino 35.000 Luego del trato el resto es historia Aunque aún así Shook seguía atrás de él En algún momento dado Snoop dijo en una entrevista para MTV Que Shook solía ser un director ejecutivo Y que ahora solamente era un recluso Además de eso habló varias cosas sucias sobre Shook en varias ocasiones Tanto así que Shook quería acabar con él Durante un show en 1998 con el equipo de No Limit Records Snoop se encontraba en el camerino de este Cuando de pronto aparecen varios tipos allegados a Death Row Y le dicen que le debe una disculpa a Shook Snoop le respondió al parecer groseramente Y los tipos procedieron a agredirlo Snoop al parecer se encontraba cerca a Dash Dillinger Quien también trabajó para Death Row En sí es que Snoop no se dejó agredir y emprendió a huir Los tipos fueron tras de él Y pronto Master P y el resto del equipo Quienes se encontraban en el escenario Se dieron cuenta de lo que estaba pasando Bajaron corriendo para ayudarlo Snoop siguió huyendo junto a Dash Dillinger Pero pronto se encontraron con otro problema Terminó encontrándose a un oficial de policía Y le contó lo que había sucedido Por desgracia este lo registró a él Y Dash Dillinger cuando sintió un olor a hierba Efectivamente traían un poco en su bolsillo Y terminaron siendo arrestados esa misma noche Por posesión de marihuana Aunque solo duraron un par de horas encerrados Ya que más tarde fueron liberados La enemistad de Shook con Snoop siguió en pie Aunque años después decidieron reconciliarse En otro video que hice sobre Death Row Snoop y Shook también habló sobre esta rivalidad Te lo dejaré aquí en pantalla para que vayas a verlo Y eso ha sido todo por hoy Espero que el video haya sido de su agrado No olviden suscribirse Dejar su like y comentar que les pareció Sin más nada que decir colegas Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!